Y que se prenda la fiesta 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 ¿Dónde están las solteras? Arriba, la solteras, arriba, arriba Y se metió el payo del abuelo ¡Se metió el payo del abuelo, amate! ¡Que viva, amate, que viva! ¡Ay, qué despecho, qué despecho! ¡Ya me da lo mismo! ¡Suerte que te digo, yo no cumplo adentro! ¡Ahí va de esa nube que me estoy viendo! ¡Ya cansé tuve con la que ahora tengo! ¡Te quiero con ella! ¡Pero que te lo pongo, dime! ¡Ay, me sube, me baja, me lleva, me trae, me suelta y me atrapa! ¡Y por esto te vengo a decir que despecho, ni que despecho! ¡Ya me da lo mismo! ¡Cuál suerte que te digo, yo no cumplo adentro! ¡Y ya te superé, yo lo siento! ¡Eso! 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 ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Oh! A mi mates me dan ganas de parrandear, y parrandear, y parrandear...